Música Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de vez en diario Es cierto que llegué a la madurez Por eso es que me sobra la experiencia Tratándose en las cosas del querer Tratándose en las cosas del querer Verás que casi soy una eminencia Música Viejo, pero no perreado Aunque digan cosas Estoy bien cuidado Música Viejo, pero no cansado Si conmigo gozas Lo que no has gozado Música Que tengo muchos años más que tú Que ya no debo andarte enamorando Apuesto a que me sobra juventud Y aún te puedo amar de vez en diario Las canas que me ves saliendo ya Reflejan que me estoy envejeciendo Pero eso es por porita nada más Pero eso es por porita nada más Por dentro soy un león empurecido Música Viejo, pero no perreado Aunque digan cosas Estoy bien cuidado Música Viejo, pero no cansado Si conmigo gozas Lo que no has gozado Música Viejo, pero no perreado Aunque digan cosas Estoy bien cuidado Música Viejo, pero no cansado Si conmigo gozas Lo que no has gozado Música 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 Gracias.